Tu, prisionera de mi corazón Me pide percura Y yo, que soy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó su tiempo a puro sentimiento Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño y solo es tu dueño Tu, tu, que en mis brazos te sientes segura Es amor no cabe alguna duda Un dulce veneno que corre en tu cuerpo Tu, tu, que conmigo te sobra coraje Que me gritas y te amo en la calle Me dan las cosas, todas las cosas Y yo, que soy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó su tiempo a puro sentimiento Y yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño y solo es tu dueño Y yo, que soy un huracán sobre tu amor